Y Maru Rojas, en el primer minuto, ahí en Fresnillo, la ciudad más peligrosa del país, arrancó Xochitl Galvez, te escucho, estás en Aguascalientes. Ayer dominaba el miedo, Joaquín, el miedo de la gente que asistió, asistieron los mineros, no los de Napoleón Gómez Urrutia, asistieron los del otro sindicato, asistieron los que les cobran piso, los comerciantes, todos te decían lo mismo, que ovarios de candidata para poder llegar hasta aquí, nadie se hubiera atrevido, ni un presidente ha venido a vernos, las calles cuando llegamos eran desiertas, no había gente en la calle, dudábamos que fueran a llenar, pero después fue impresionante, todos con vela en mano, doctores, médicos, enfermeras, que quieren un cambio, que quieren la paz, así se lo gritaban a Xochitl en esta nota que te preparé. En Fresnillo, Zacatecas, luego de recorrer de la mano de las madres buscadoras, los mineros, los campesinos y los comerciantes, que hoy pagan piso en un Zacatecas sin frijol por la sequía, Xochitl Galvez inició en el primer minuto de este viernes, lo que denominó la marcha por la paz, sobre la avenida Juárez, donde cada semana se reporta mínimo un par de muertes. Leticia Castañeda, una de las madres buscadoras, justo en el primer aniversario de la desaparición de su sobrino, que solo trabajaba como personal de intendencia en el sector salud, lavaba autos para llevar un poco de más dinero a su familia, fue la única oradora antes de la candidata, le reconoció la valentía de iniciar aquí, en la capital de la muerte. Descalificó la madre buscadora las 3.800 muertes oficiales en lo que va del año, cuando solo en Zacatecas, en 60 días de 2024, han desaparecido en promedio dos personas diarias en cada municipio de esta entidad. Xochitl Galvez comenzó su discurso agradeciendo a los medios de comunicación y a la gente de Fresnillo por no tener miedo de estar aquí, a esta hora, que su proyecto lo dedica a los jóvenes, a los mineros, a los que se ofreció regresar el fondo minero, por eso saludó a su líder, Carlos Pavón, que es del sindicato independiente ajeno a Napoleón Gómez Urrutia. Pidió un minuto de silencio por las víctimas de la violencia en todo el país y fue sepulcral. Solo se oía el zumzún de los drones. Cinco propuestas en materia de seguridad y adelantó que en lo internacional iniciará una nueva etapa en la relación con Estados Unidos, creando una agencia binacional de aduanas para frenar la importación ilegal de armas. Concluyó su mitin cerca de la una y media. Al llegar al hotel, a usted, aunque nos hospedamos todos, cada quien pagando lo suyo, le preguntamos si no era muy bukele la propuesta de la megacárcel. Muy a su estilo dijo, me vale madres. Los criminales no seguirán matando niños y jóvenes. Este viernes estará en Aguascalientes Capital e Irapuato, Guanajuato, donde Aldo Reyes, en la imagen, y tu servidora Maru Rojas, estaremos pendientes. ¡Venga, Maru! Joaquín, decirte que lo importante de esta nota eran los audios de Xochitl. Esos audios fuertes donde le decía a la gente, gracias por no tener miedo. Esos audios en los que también les ofrecía una cárcel. Hoy le preguntaron los periodistas de Aguascalientes cuántas cárceles harían falta. Ella dijo, una sola, una sola impenetrable, una sola donde no pueda haber túneles o helicópteros que los rescaten, una sola para criminales, confesos, sentenciados, violadores de menores, por ejemplo. Pero también ofreció duplicar las becas a las jóvenes mujeres que deseen estudiar ciencia o tecnología. Y dijo, yo no soy la que va a quitar las pensiones a los adultos mayores. Al contrario, las voy a aumentar a los 60 años solamente para los adultos vulnerables. Xochitl Galvez pegó calcomanías en los autos de la Marea Rosa, en su mayoría señores de más de 60 años que vinieron de varios puntos del país. Hasta aquí, hasta Aguascalientes, vamos al estadio de Irapuato, donde tendrá un masivo, donde ahora sí llegarán los líderes de los tres partidos que la verdad, Joaquín, no le han hecho falta. Así es, tienes toda la razón y ojalá no agarren el micrófono. ¿Por qué? Porque la candidata es Xochitl Galvez, no los dueños de los partidos políticos, que ya bastante raja le han sacado. Gracias, Mauro, cuídate, sí.